Hemos hablado de Rosa, hemos hablado, por supuesto empezamos con Itzi, y este sentir de no saber qué hacer como hija de una confesión innecesaria que le hizo su madre acerca de que tiene un amante y que por eso está deprimida, entonces involucra a los dos papás y la ponen entre la espada y la pared y el papá no sabe nada y ella no sabe cómo decírselo al papá. Bueno, pues ya cortamos brecha, ya se enteró, pero de pronto entra Ángel, que así, a calzón quitado, dice, pues yo a esto me dedico, si no lo supiste entender así, pues con la pena. Sin embargo, su obligación, y lo dijo ya Irma Juárez, simplemente era o es haber sido claro desde un principio y ya, pues una vez establecido el convenio y el trato y lo que fuera, pues ya Rosa decidía si le compraba departamento o no le compraba departamento, si le pensaba una mensualidad o si lo veía cada corpus de San Juan, yo qué sé, ¿no? Y de pronto también Ángel dice, pues es que yo, fíjate que conocí a otra persona y a raíz de que yo reconozco a otra persona, pues yo le voy a decir a Rosa que ahueque el ala, porque ya la persona hasta se mudó sin el consentimiento y mucho menos sin notificar a nadie, ¿no? Ni siquiera a la persona que me compró el departamento. ¿Y quién es esa persona? Pregunto, Ángel. Porque dices que la vas a convencer, o sea, esa persona, cuando dices tú, la voy a convencer, es que esa persona ni siquiera sabe de la existencia de Rosa. Es decir, ¿qué le fuiste a contar a esa persona? ¿Que compraste ese departamento cómo? Trabajando. ¿En qué? Si no trabajas. Trabajando es lo que trabajé con ella. ¿En qué? Trabajé su trabajo, dando favores sexuales. O sea, ¿ella sabe eso? No, no lo sabe. ¿Y entonces cómo? ¿Cómo te hiciste de un bien inmueble si no sales de tu casa? ¿Tú qué crees, que la mujer se chupa el dedo o qué? Yo creo que más bien ya sabe a lo que te dedicas o encontró la comodidad o de qué se trata. No, no lo sabe, pero yo se lo iba a decir, se lo voy a decir en su momento. Ajá. ¿En qué momento, perdón? Porque, digo, para que llegara el momento con Rosa, pasaron cuatro años. No la conocí en ese tiempo, pero... ¿Entonces en qué momento, más o menos? Me estás acorralando, eso es lo que es, ¿no? ¿Por qué? Aquí se lo digo ahorita, entonces. ¿Sí? Por supuesto. ¿Viene? Aquí está. Adelante. Ah, ¿verdad? ¡Ay, dice cómo! Me estás acorralando, pero no, no era la guamantlada, ¿no? O sea, dice que ya de una vez. Adelante, Ana es su nueva pareja y es la, eh... ¿qué se le puede decir? Novia, conculina. Mi vida, mi vida. Para eso quería que viviera contigo. Para eso. Siéntate, por favor. ¿Escuchaste, Ana? Sí. Qué bueno que escuchaste, porque yo creo que nadie, ni hombres ni mujeres, se merecen una situación así. O sea, no puedes ni debes vivir engañada. No me hables, no me hables. A ver, Ana. Grítale como le grito a mi mamá. ¿Cuánto tiempo tienes de relación? ¿Dónde conociste a Ángel, primero? En mi colonia. Ajá. ¿Y en tu colonia? ¿Cómo en tu colonia? ¿Vivías donde vive él? En la misma zona. Ajá. ¿Y cómo la conociste? Sí, estaba rentada ahí y nos conocimos en la calle. Él me abordó. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ok. ¿Y hace cuánto llegaste a México? Tengo un año aquí que llegué. Ajá. Vine, gracias, vine por el río. ¿Cómo que por el río? Por la selva. O sea, llegaste indocumentada. Sí. Legal. Hace un año. Hace un año. ¿Y cómo lo conociste? Me dijo que me podía rentar, que me podía ir a vivir con él, que me iba a ofrecer comida, me iba a ofrecer hospedaje. Sí, me lo daba. A cambio de... A ver, una cosa es, te voy a ofrecer comida, te voy a rentar un cuarto si hay espacio y cuánto vamos a, cuánto me vas a cobrar o lo que sea. Y otra muy diferente es, vente a vivir conmigo, vamos a hacer un intercambio. No, no fue un intercambio. Entonces, ¿qué es? Tú tienes una relación con él. Fue un mutuo acuerdo. Porque nos amamos, por eso que nos amamos. ¿En calidad de qué entraste al departamento? Nos conocimos, nos gustamos, empezamos a tener una relación y hasta que hace un mes ya me fui a vivir con él. ¿Tú rentabas entonces antes? Aparte. Ajá. ¿Qué te dijo acerca de ese departamento? ¿Quién es propietario de ese departamento? Que lo compró él con su dinero. No, que no va a estar comprando ni pa' la enganche. No hay dinero de mí, mamá. A ver, la señora es nocia cínico. No me hables, prometiste que nunca me ibas a mentir. Ana, Ana. Ana, cállate, cállate. Imagínate, es como si Pinocho hablara, ¿verdad? Por supuesto, Pinocho. Imagínate. Pinocho. Ay, Dios mío. La propietaria de ese inmueble es la señora. Bueno, la propietaria... ¿Cómo se dice, Irma? Pues no... Está pendiente la propiedad. La que va a poder recuperar la propiedad y la... Por favor, Rafael, ¿te puedes sentar? Allá van a empezar, de verdad, se me hace de muy mal gusto. Inecesario. Ya, si estás para atrás, ¿no? Inecesario. Irma, perdón por mi interrupción. Pues al final de cuentas, la que va a poder recuperar la propiedad y la posesión de ese inmueble, efectivamente va a ser la señora Rosa. Hoy por hoy está a nombre de Ángel, pero eso va a cambiar muy pronto. En cuanto se decida promover un juicio, va a cambiar. Ángel, mira, si no te sabes comportar en tu vida, sí te voy a pedir y te voy a enseñar cómo te vas a comportar aquí. Porque mientras la licenciada está hablando, no tienes por qué estar tú tratando de distraer a los demás, ¿ok? Te interesa escuchar, te conviene escuchar porque estás metido en un lío y te puedes quedar sin el departamento. Y ojalá que se den cuenta quién eres para que tomen precauciones. La señora invirtió en ese departamento, Ana. Y una vez que te conoció a ti, sin tú saberlo, por supuesto, porque no te estoy diciendo, ay, no, te metiste entre dos personas. No, él se vendió como soltero, como, no sé, tengo lana o qué sé yo, pues tú caíste, ¿no? Pero la realidad es que la señora, pues está desbastada y simplemente quiere recuperar su propiedad. Hizo lo mismo conmigo, Rocío. ¿Qué? ¿Qué está haciendo con ella? No, diciéndole que la Maiki quiere estar conmigo. No, fíjate que no, Rosa, porque yo creo como él. Aquí la gran diferencia es que a la señorita no la conoció en un taxi, no la conoció en ningún otro lado, y con la señorita lo que hizo fue ofrecerle un lugar que tú le facilitaste. O sea, él en ningún momento que fue al revés, ¿no, Gaby? O sea, ¿cuál ve la... ¿dónde ve la similitud tú? Dijo Ana una frase que me encantó y le dijo a la señora Rosa, tienes que aprender a valorarte porque por gente como tú hay hombres como él. Y eso es cierto, Rocío. Pues sí, es cierto. Si nosotras las mujeres permitimos estas cosas, pues ellos siguen. En el momento en el que una mujer dice, no te equivocaste conmigo, no, y yo así no le entro, entonces vamos cerrando filas las mujeres para que esto deje de suceder. Claro. Me parece muy lamentable lo que estamos viendo el día de hoy y muy lamentable por lo que está atravesando la hija, de escuchar si la mamá en la cama, si el papá no hizo su chamba, sino cosas terroríficas que los hijos no tenemos que saber de los papás. Y si algo me preocupa a mí aquí es que en ningún momento veo a la señora con la fuerza, con las ganas, con la valentía de decir, y voy con todo y voy por ti y verás, ella sigue instalada en, tú me engañaste, tú te quedaste con mi departamento, no veo, y como dice su hija, y quieres volver, y quieres volver, y en ningún momento he dicho que no, ¿eh? No. En ningún momento. Absolutamente, todo totalmente plano, ¿no? Así es. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Qué quieres hacer, Rosa? Yo quiero recuperar mi departamento. Ok, entonces para ello tendrías que acudir a las autoridades, levantar denuncias, darle seguimiento, y no quitar el dedo del renglón. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí, Rocío. Ojalá, porque igual en una de esas, ojo, nadie te engañó, tú te metiste donde no debías, porque eres una persona adulta. Entonces, creo yo que sí debes de trabajar mucho en ti, para que, pues, asumas esa parte de responsabilidad que, por supuesto, te corresponde y que no has sabido tener como muy clara, y sobre todo, entender que no importa la edad que tengas, y no importa por lo que hayas pasado, hay valores que se tienen que respetar y que no la tenemos que creer, ¿no? No nos podemos estar conformando con lo que sea, con lo que venga, o que porque como ya tengo cierta edad, ay, no me quiero quedar solo, pues, cómprense una mascota. Hay muchas mascotitas que requieren de adopción. Denle la oportunidad a un ser de esa naturaleza que lo que saben dar y bastante bien es amor. Rocío, de verdad espero que recupere su departamento porque en mi casa yo ya la quiero. No, a partir de hoy ya no entras en la casa, ya es tu problema lo que hagas o dejes de hacer. A ver, Itzi, te voy a hacer una recomendación, y con mucho cariño. Viniste por respuestas y esa no debe ser una de las que tengas. ¿Cómo quieres que me sienta...? Te sientes decepcionada, sí, te sientes engañada, sí, pero yo creo que esa decisión la tienen que tomar tus papás, y ni siquiera tus papás la tendrá que tomar un juez. La ley tiene que decidir quién sale de esa casa, quién se queda con qué, qué manutención se le da a quién, y en qué términos quedan tus papás. El hecho de que tu papá o tu mamá hayan cometido un error, sea el que fuere, no permite ni deja que ya no tengas papás, o que, ay, hoy me quedé huérfana de madre o huérfana de padre. No, no son así las cosas, porque entonces estarías exactamente haciendo lo que no debes. No asesinaron a nadie, tuvieron descalabros en la vida, malas decisiones, pero no somos los hijos quienes tenemos que juzgar a los padres. A lo mejor te sientes así porque te invitaron a la fiesta cuando ni siquiera debiste haber sido requerida, pero yo creo que ahí debes de dejar que tus papás lo piensan y tomen sus decisiones, por supuesto. Gracias por haber venido, señores. Si quieren, pueden contar con nosotros, ojalá que sí, y ojalá, Ana, que esa dignidad con la que te manejaste la sostengas y que no permitas que nadie te pisotee. No es este país, es cualquiera. Cualquier parte del mundo tiene personajes así. Yo creo que está en nosotros identificarlos, tomar precauciones y no irnos así como gordo en tobogán, como dicen por ahí, y pues simplemente por tratar de solucionar nuestra situación financiera o personal, estar con quien sea. Gracias por haber venido. Gracias, Irma, gracias, Gaby, y gracias, público. Gracias, Irma.